Yo desconozco por qué cuando quedan cuatro meses para que acabe la actividad parlamentaria ustedes se han puesto a darme elecciones de humanidad, pero he revisado y he visto cuántas preguntas me ha realizado usted sobre residencias en este pleno desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Cero. Luego, por tanto, no sé a quién le falta humanidad.